¿Otro día? ¿Por qué? Así comenzamos el día, desayunando en IFA ¿Y la camarita? Sí Oh, yo pensé Hoy es mi papá y me fui a King's Island a celebrar Vamos a ir a los bakeries El parqueo está lleno porque... Y ahora que es martes, 10 de agosto Y está el clima nublado, como que va a llover, pensé que iba a estar más vacío, pero no Estas cosas siempre se llenan así Ahí es donde venden los tickets Sí Este es el puesto de seguridad y ahí es la entrada ¿Ya trae los tickets? ¿Quieres ver? Sí Vamos a entrar ¿Qué? ¿Estamos aquí? Ok ¿Dónde está? Sí, creo que sí Sí Creo que sí A pesar de todo... No venimos acá Hace... Hace muchos años que no venimos por aquí ¿Hace años? Sí Así que... Vamos a tratar de pasar el día bonito A pasar de todo lo malo que nos está pasando Porque vamos... Estamos en... King's Island Acá en... Mason, Ohio Vamos a tratar de pasar el día bonito Ahora ya está Feliz cumpleaños, Hugo Feliz cumpleaños, Hugo Feliz cumpleaños a ti 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 ahí fue donde... allá, allá, al otro lado no nos dejaron... no nos dejaron grabar, pero ahí vamos un poco chiquito para terminar con los más grandes hay muchas cosas aquí que dan miedo muchas cosas que dan miedo vamos, vamos a subirnos aquí a ver si da miedo, todas las cosas que les cae a la gente vamos, pase, pase vamos a ver, si nos subimos ¿qué es eso ahí? vamos a subir se ve grande ay, señor, déjame uy, mi amigo, ya nos subimos aquí ayy uy, aquí vamos vamos, ya uy, con miedo, porque está en el aire caray ah, vamos, ya está abrí los ojos 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 todo lo que búsqueda lo voy a hacer abrí los ojos abrí los ojos abrílo abrí 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 Miedo, ¿verdad? otra cosa ahora quiero ir August 10 Leris, ¿quién August? Leris, Leris, August 10 A la obra es sanga Hola amigos estamos en King Island celebrando el cumpleaños número 40, wow no 40 no mentira 4-0 de Hugo estamos en este momento en la punta de una réplica de la torre Eiffel y estamos acá viendo todo lo que es el parque tenemos de este lado los juegos de niños creo que los juegos de niños no sé si me equivoco pero acá andamos queriendo pasar un día bonito distrayéndonos a pesar de todo aquí estamos pasándola bien hay que seguir adelante y ahorita vamos a bajar rápido sólo quería grabar aquí nos vamos en el siguiente volado vamos 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 en el siguiente en el siguiente el puso ay aquí estamos ya se, hace una vez estuvo rápido sólo para venir a ver cómo va aquí arriba jajaja jajaja jajajaja jajaja ay que rico es un viento bien rico mucha gente viendo desde aquí arriba la torre es un tipo de miedo la altura ahí está el carro ahí está el carro ahí está el carro aquí 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 acá aquí acá aquí aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Eso me bajó la presión en esta vuelta pero vamos a seguir hay que disfrutar el día ya que hoy es 10 de agosto es el día de mi cumpleaños te amo mamá que no se lo hace que no se lo hace y no se lo hace y no se lo hace y no se lo hace ¡Ajá! ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡Qué! no me quiero mojar los zapatos el Justin gritón ya va a gritar con todo este es el área de piscinas acá en Sub City en King's Island la vista está grande hasta que empezamos a caer uy y eso no te temblan ¡Gracias! 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 ¡Gracias, riders! ¡We have a special guest with us today! If you look towards the exit, you'll see my friend, Tori. Everyone say, hi, Tori. ¡Hi, Tori! But today is a special day, because today is Tori's birthday. She is suddenly 11 years old. So, on the count of three, I want to have you to wish Tori a happy birthday. One, two, three. ¡Gracias! 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 So, here is King's Island. It's here from Cincinnati. In Mason, Ohio. Now, we are here to spend the day here. How long have you been to? It's all coming from my birthday. My birthday. I'm sad because... ...because... ...hace two weeks, my mom died. And it's a good day... It's a good day. It's a good day for me. It's a bad day. But my maura brought me... ...for me to.. ...a that we gotta be distracted for a little while we're here. So, here we go. ahí se van a subir ahí a la brecha no hombre esto da miedo hola amigos nos acá otra vez estamos despidiéndonos ya son las ocho de la noche en king's island tuvimos gracias a dios un buen día al principio estábamos preocupados porque había lluvia 80 por ciento de lluvia pero nada estuvimos en la oficina bañándonos fue excelente vida gracias a mauro por traerme para mi cumpleaños y por pasar tiempo en familia y gracias por ver este video gracias a ti gracias y adiós bye king's island Gracias por ver el video.